Yo, bueno, tenía mis dos, tres años y mi mamá dice que me metía, me tenía que meter en los puertos, estábamos en la guerra en ese momento y me tenía que meter en los puertos porque a mí se me había grabado la canción de La Marcha de Arena y la repetí en el jardín de la casa. Entonces al final, claro, entonces al final, mira, siempre me apasionó la política y servirle al país, me frustra, como no tenés idea, ver a mucha gente que llega a la política y se olvida de sus principios, de sus valores, de lo que su familia les ha enseñado, de lo que Dios nos ha dictado en sus escrituras. Me cuesta creerlo, me cuesta creer que el sistema te pueda absorber tanto y te pueda cambiar tanto, gracias a Dios todavía hay personas que se han podido mantener en sus principios, en sus valores y eso es lo que hay que destacar. No, y ahí quiero, quiero complementar un poco por este caso, su diputado, su compañero es diputado y le digo, de la otra fracción no son, no son todo una fichita y es difícil y que el ambiente no lo termine uno absorbiendo y llevándolo al mismo camino que los demás. Pero yo sí quería, porque lo mencionó Abraham, me quemó el cartucho antes, sobre el presente Francisco Flores, yo te tengo una pregunta, porque yo sí quería que esa cuenta de Francisco Flores, esa cuenta, Francisco, Francisco si no, Flores, que no era el presente Flores. Mira, yo te soy sincero que en algún momento yo pensé que era, pero resulta que él nunca ha tenido ni siquiera Twitter. En lo personal, vos sabés que en Twitter es súper fácil crear una cuenta, utilizarla estratégicamente y más, si vos te recordás, por eso a mí me causaba cierta desconfianza, aunque caí, lo reconozco, porque el presidente Flores siempre ha sido una persona que nunca ha sido muy dado a interactuar con tantas personas, no sé si eso sea bueno o malo, pero es una decisión que él siempre ha mantenido, por eso me sorprendió ver que tuviera una supuesta cuenta de Twitter, pero resultó que era más falsa, y ahora hoy este día, bueno, la desactivaron un tiempo, y hoy este día la han reactivado, ya me cayó un tuit por ahí, donde menciona, porque fíjate que incluso, debo de reconocer que la manejaron con muchísima habilidad, porque los tuits eran bien moderados, no lo metieron en problemas, entonces ahí es donde te das cuenta, Roberto, como hay personas que se dedican a hacer estrategias de guerra política, que francamente están muy bien preparadas, y que el único objetivo que buscan es confundir, es generar este tipo de distracciones, y yo te digo por qué son distracciones, son distracciones precisamente porque nos apartan de los verdaderos problemas que están viviendo en nuestro país, distraen la atención en momentos bien estratégicos, por ejemplo, fíjate que hay uno de los temas bien interesantes que sucedió la semana pasada en la plenaria, y fue la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Como ya se salía que ese iba a ser un tema que iba a acaparar los medios de comunicación, ya un poquito entrada la noche, vienen con otro préstamo de 25 millones de dólares, de los cuales hasta ese momento se hablaba muy poco, porque obviamente todos los medios se enfocaron más en los estadounidenses.